Quiero meterte en mi habitación, quítate los yornas, quítate el pantalón Ven, que te espero sin panty, encima el gavetero, te tengo tu condón Déjamelo lleno de leche, y no hagamos mucha bulla, cambian mano, no se ofrece Que tengo un delincuente en mi cama, yo me rompo el culo en cuatro, después que me lo mamas Lámonos corriendo pa'l baño